¡Aplausos! Es un beso con castigo para los que han entregado tanta terremota. Este cruel y último beso se echó al fin de nuestro amor. Parece mentira, que uso amargo en la boca. Hoy, hoy me ha dejado tu beso, me hace pedazos al alma y me envenenan al aliento. Es por eso que hoy, hoy me niego, a pesar de ser un beso, parece mentira. Y pensar que eres el dueño del amargo de este beso, parece mentira. Que uso amargo en la boca. Hoy, hoy me he dejado tu beso, me hace pedazos al alma y me envenenan al aliento. Es por eso que hoy, hoy me niego, a pesar de ser un beso, parece mentira. Y pensar que eres el dueño del amargo de este beso, parece mentira. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!